¡Ey! 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 ¡Ay! Perdona, pensaba que no había nadie. Normalmente no hay chicos a estas horas. ¿Pero esto qué es? ¿Qué? Mira, 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 mira. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Te quieres tapar? ¿Serás cerdo? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué te va a pasar? Que tienes una erección. ¿Pero y eso es malo? No, malo no es. Es normal. ¿Y por qué se pone así? Pues, pues se pone así porque los chicos... Da igual, significa que te gustan las mujeres. Bueno, ellas no. Me gustarás tú. Pues gracias, supongo. ¿Y ahora qué pasa? Pues nada, que yo me voy, tú te vistes y ya está. Pero... ¿y esto mío se queda así? Tranquilo, volverás a su estado normal. No me importa que se quede así, ¿eh? Muy incómodo para bailar.